¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy bonito día, bienvenidos una vez más a este su canal y este su espacio. Siéntanse súper bienvenidos el día de hoy. Estoy súper contenta de estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos sean. Hoy es día miércoles y les estamos grabando este videíto de comisiones. Todo esto que ven ya saben de lunes a viernes son comisiones que se hacen para algunos de nuestros clientes. Y el sábado recuerden que pues son productos que tenemos en nuestra tiendita en línea. Así que de momento los invito a suscribirse al canal, a compartir nuestro contenido, a suscribirse, a dejar su like. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Me voy a arrancar sin tanto aventarles el choro. De hecho hoy grabamos a Chris Shop. Si fuimos el día de mañana, yo creo que el día jueves o viernes, va a estar cargada la actualización del proveedor. Hay cosas muy bonitas, mucha papelería, mucha mochila también, para que también espero que disfruten el contenido. Hoy pasamos a Novedad de Somar porque es un pedido que nos habían encargado. Y recuerden que este proveedor también ya lo grabamos. Si quieres ver el video completo de ellos, te invito a que vayas acá abajito en los videos. Ellos se llaman Novedad de Somar, así pusimos el nombre del video, para que veas a ver el video completo. Y de hecho también ya tenemos aquí en el canal el recorrido de cómo llegar a la sucursal de ellos. El día de hoy yo fui chocos. ¿Qué creen que ya hay bastante gente? Yo me estresé un poquito en la tienda porque ya hay muchísima gente. Sin embargo, todavía no estamos en la temporada fuerte. Yo creo que en dos o en tres semanas esto va a estar a reventar. Así que todavía es momento de que ustedes puedan ir físicamente a la tienda y escoger un poquito libremente. Bueno, y hoy es miércoles. Los miércoles siempre hay más gente de lo normal porque es día de foráneos. Y hay mucho camión, hay mucha gente, hay mucho diablero, hay mucho todo. Entonces, para mí, la verdad, yo les voy a hacer vinicera el día más estresante. Para mí en el centro son los días miércoles. Pues de hecho, la verdad, no me gusta nada el miércoles. Pero hoy tuve que ir porque ahorita nos están haciendo pedidos de mochilitas. Entonces, pues me urge que se vayan estos pedidos para seguir atendiendo más. Entonces, yo les sugiero que vayan otro día, no precisamente el miércoles, para que encuentren todavía un poquito más despejada la tienda. ¿Ok? Aunque ustedes ya vieron el proveedor en el video, les quiero enseñar unas mochilas aquí físicamente para que sepan de qué estamos hablando. Vamos a empezarnos. Recuerden que ellos te trabajan la tipo marca, que es la nacional, que es fabricada por ellos. Y tenemos la marca de Golden Star, que ellos son un distribuidor autorizado de la marca de Golden Star 100% original. La verdad es que esas mochilas no le piden nada a marcas como Ruse o Chanson. Ese tipo de marcas pues son muy bellas también. Normalmente son un poco más elevadas en costo porque trabajan mucho personaje. Y toda la Golden Star viene muy estilo kawaii. Sin embargo, son muy bonitas mochilas de alta calidad y que ellos siempre nos han asegurado que nos dura más de un año en cuestión de uso. ¿Ok? Entonces, no hay ningún problema para que ustedes puedan ir. Voy a enseñarles dos modelos que traje de niños. De hecho, en todas sus etiquetas siempre van a ubicarse si ustedes van a comprar y quieren saber los precios. Aquí tienen un código. Ese mismo código está marcado en la etiqueta y así saben cómo identificar sus precios. Aquí tenemos una GK 146 Mock. Esta me costó, por ejemplo, $185 pesos. Déjenme enseñarles la otra. Yo solamente traje dos de Kinder. Esta es GK 138 Mock. Esta me costó $180. $180 y $185. Esta es la versión de niños. Versión como para Kinder. La verdad es que yo estoy pensando en comprarle una de estas a Calais. porque me gustó el precio. Y, bueno, obviamente, el nivel más grande, el nivel como para primaria, me gustan los precios y me gusta la calidad. Esta es la marca. Si ustedes me preguntan a qué le tiro más, si a la Trendy Star o a la Golden Star, yo, 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 en cuanto a calidad, me quedo más con la Golden. Y aparte también me gustan más los diseños de la Golden. Vienen ya más actualizados, más bonitos. Y yo me quedaría con la Golden Star. Ustedes pueden comprar la marca que ustedes necesiten. Y esta está muy bella. Por ejemplo, esta es una versión de Kinder. Me gusta mucho. Este siento que desde maternal hasta Kinder el tamaño está perfectísimo. La calidad es muy, muy, muy buena. Trae su panel 3D. Esta, por ejemplo, me encantó. Es de gatito. El gatito ya saben que se vende muy bien. Este, por ejemplo, viene aquí reforzadita. Muy bonita. Ya vieron que sí se aprecia mejor aquí, más de cerquita. En el video, obviamente, nos enseñaron una gama tan grande. Pero aquí siento que mi wey en directo son muy bellas. Y vean, la parte de adentro viene totalmente forradita. Trae un compartimiento aquí como para documentos. Y este, está muy bella. La calidad está bien bonita. Los cierres me encantan. No son cierres sencillos. En cuanto a cierres también, vienen muy bien. O vienen en un cierre sencillo. Vean. Y me gustó mucho. Los colores, si se dan cuenta, colores muy bonitos. Colores vendibles. Inclusive hay unas que hasta los colores dices, ¡ay, qué color tan equis! Solamente traje dos porque fue una clientecita que me hizo un pedido de 4,000 pesos en mochila. Pero me pidió surtido. Entonces yo le traje de kinder, de dama, de niño, de niña. Esta que sigue también es de nivel kinder. Y miren, esta me encanta. Es una de mis favoritas por el color y el diseño. Está muy padre. Es como un osito. Yo veo que es como un osito montado en un cartón. ¡Ay! Le digo a Jonathan que yo cuando veo esto, me imagino a Belita en el kinder, chicos. Le digo, ¡ay! Yo creo que yo con Belita sí voy a llorar cuando se vaya al kinder. Ya quiero que llegue esa etapa porque me emociona comprar mochilas. Pues obviamente yo nunca había tenido una niña. Con Caleb pues es muy diferente tener un niño o una niña. Y con Belita siento que pues es mi mero mole, ¿no? Con tantas cosas que hay del pelo, de ropa, de mochilas, de accesorios. ¡Ay! Yo soy la más feliz. Y me voy a volar la barda con la Belita. Vean, los cierres se identifican que vienen conforme al diseño de la mochila. Y eso está súper padre. Cada una de las que les estoy enseñando, por ejemplo, también explicábamos en el video. Que esta, por ejemplo, viene en diferentes colores. La tienen, por ejemplo, yo que recuerde, en gris con amarillo. En rojo con verde. En verde con negro. Así en diversos tonos. O sea, por si tú quieres también para venta. Yo a estas, chicos, yo sí les podría decir que para venta yo las podría dar en $280, inclusive $300 pesos. Yo las he checado por internet y la verdad es que sí están más caras. Entonces, yo creo que ustedes también pueden llevarse de estas. A mí me encantan. Es una belleza, ¿eh? $180 y $185. No se me hace nada caro. Y tú le estás ofreciendo a tu cliente un producto original, de calidad, con diseño bonito y toda la onda. Y como te vuelvo a repetir, la verdad es que en cuanto a calidad no le piden nada a muchas de marca. Ahora, tenemos también la versión de primaria. Este sí es la versión de primaria. De este tamaño es el más grande. Hay un tamaño que es un poquito más chiquito, más intermedio. Casi pegándole a este, pero este vendría siendo el tamaño más grande. Esta les voy a dar los precios. Recuerden que también en el video hasta nos explicaban que si te llevas mochila, lonchera y lapicera te costaban $490 el combo. Eso está también excelente. Si quieres la pura mochila, te voy a decir más o menos en cuánto están. Están entre $250 y $255. Nada más varían $5 pesos en algunos diseños. Igual está muy bella. Yo traje algunos diseños que me gustaron. Algunos diseños que sacamos en el video en la tienda ya están agotados. Sobre todo en cuestión de lapiceras. Pero la mayoría está disponible. Está preciosa. Vean, este también está muy bella. Viene como de conejito. El color me encantó. Que es un rosa como muy pastel. Igual la parte de estas viene bien acolchonada para un mayor confort o que sea más confortable a la espalda. Y toda esta parte de aquí, vean que viene acolchonadita. Ahorita que estamos en la temporada fuerte de las mochilas. Igual los cierres vienen muy bonitos por las partes de los lados. Trae su compartimiento para botellitas. Igual toda viene forrada aquí adentro para que ustedes identifiquen que sea original. Recuerden que ellos nos decían que debe de venir con su etiqueta por dentro. En donde nos indique que es Golden Star. Por ejemplo, aquí viene. Y la tela, no sé si se logre ver. La tela viene con serigrafiado de Golden Star. O sea, dice Golden. Porque también hay imitaciones de la Golden, déjenme decirles. Entonces, para que puedan identificar que un producto es original y viene con su etiqueta. ¿Ok? Aquí está. $2.55 a mi se me hace un costo extraordinario. Y esta tiene tres compartimientos. Uno, dos y tres. ¿Ok? Están súper bonitos. En este traje varios diseños. Traje dos de niña y dos de niño. En niña traje este. También traje este que me gustó bastante. Igual todo el diseño. Este otro que me gustó. Es un color más fuchsia. Yo traje rosas y lilas y fuchsias. Porque son los colores que como que más les gustan a nuestras niñas. A las niñas sobre todo. Les encantan los colores rosas. Me traje este diseño. Me traje este diseño que viene como de unicornio. También muy bonito. Con su panel 3D. Miren. Está bien lindo. Todos están súper bonitos. ¿Ok? Entonces, yo la verdad sí estoy pensando este año en comprarle una a Calebsito. Una a una a Calebsito. Siento que sí está muy, muy bien la calidad. Y me gustó también bastantito. ¿Ok? Esa es la cuestión de niñas. Ahora, en niños traje esta que es de mis favoritas para los niños. Que es la de dinosaurio. Vienen todas con su bolsita de marca también. Vamos a ver esta. Vean. Esta me encanta. Igual va a ser del mismo costo. De 2.50 y 2.55 las de niño. Déjenme expandirla para que ustedes también la vean. Pues bien, chicos. Sepan y conozcan bien el producto. ¿Ok? Ya entienda. Pues si no tienen la oportunidad de visualizarlo así físicamente. Aquí ya lo están viendo. Esta me encanta. Igual esta la tienen en tono verde. En verde clarito. En verde oscuro. Y la negra. A mí me encantó la negra. La negra con verde. Vean qué bonita está. Es de dinosaurios. Y también viene como 3D. Su panel 3D. Vean los cierres. Igual de dino. No le piden de verdad. No le piden mucho a ninguna muchacha. Y vean. También viene acá. Igual. Aquí se logra ver. El serigrafiado. De la marca. Miren. Ahí está. ¿Ya vean? Golden está. Ahí está. Ok. Ahí está. Traje esta del Rex. Y la otra que me gusta mucho también. Pues es esta del astronauta. Que también se me hace bellísima esta. Igual se la tiene en diferentes tonos. A mí en especial me gustó esta de azul rey. Azul rey como clarito. Y vean también los cierres. Los cierres. Yo soy fanática de los cierres que vengan personalizados al mismo diseño de la mochila. Vean qué bonito es esta. Está muy padre. A mí me encanta esta y la de dinosaurio para Caleb. Me gustan muchísimo. Vean. Y Caleb ya este año me dijo. Yo ya no quiero carrito mamá. Él ya me dijo. Yo ya no quiero carrito. Entonces este año pues ya. Calebcito ya no va a llevar carrito. También tienen esta. Recuerden que también ellos. Está la Golden Star. En versiones de dama. Toda la juvenil. Y te voy a enseñar solamente dos modelos que yo traje. Déjate los enseño. GF 15.95. Para no darte precios este erróneo. ¿Vale? Ok. Estas también son de 2.55. Por ejemplo esta que te voy a enseñar moradita. Es de 255. Igual. Marca Golden. Vamos a verla. ¿Vale? Esta me encanta porque viene muy muy espaciosa. Muy espaciosa. Igual. En cuestión de diferencia a las chinitas y las tipo coreanitas. Pues igual. Totalmente diferente nuestra calidad. También podemos competir con calidad chicos. También es bonito competir con calidad. Y está muy bien. Recuerden que a veces lo barato sale caro. Entonces está también súper bonita esta. Vienen súper grandes. Igual traen su placa. Aquí por ejemplo. Esta. Los brochecitos. Vean. Los broches bien padres. ¿Vean? No son como los clásicos. Estos son como de bolita. Y vean que aquí tiene. Me encanta esto. Porque chequense. Trae una bolsita aquí. Como para poner. No sé. Algún documento o algo. De hecho. Déjame ver. Se siente pesadita. Esta sección viene muy gruesa. Y ahora sí. Acá trae la bolsa. La grande. También por los lados. Tiene sus bolsitas para agua. Para las botellitas. Y todas estas. Tienen todas. Absolutamente todas. Tienen esta bolsa secreta. En la parte de atrás. Como para poner algo importante. O algo que no quieras que te agarren. O que se vea con facilidad. Algo así. ¿No? Vean que bonita. Tiene ahí su bolsa secreta. Por dentro. También viene forrada. Con su portadocumento. Su portal app. Y me encantó el diseño. Trae algún pin. Como de obsequio. Vean. Trae un pin de obsequio. Trae este clip. También que es como un seguro. Está muy bonita. Esta 255. Y esta otra. Todas estas rondan en ese precio. Eje. 10.33. Esta me costó 270. Esta me encantó. Está muy bonita. Esta de 270. Y esta me gustó mucho. Esta está súper, 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 súper juvenil. Así. Y la tela, chicos. Es como repelente al agua. Ok. Son como repelentes al agua. Miren. Esta viene algo así. Me gustó mucho el diseño. Me encantó el diseño de florecitas que trae aquí. Este trae como una especie de mallita. Está muy bonita. Los cierres también están preciosos. Vean. Acá trae una sección con velcro. Y trae otro compartimiento más por acá. Está muy chula. Y por aquí, pues, estas realmente sí son bolsitas. Vean. Está muy espaciosa. Está muy bonito el color. Y en cada una de las que yo les enseño, recuerden que traen diferentes colores. Ok. Esta está lindísima. Entonces, algo así también pueden encontrar en la tienda. Hay mucho modelo en cuestión de la, este, lo que es la golden. Ok. Y recuerden que, pues, ellos nos van a tener siempre toda esta que es la tipo marca. En esta va a haber diferentes precios. Esta ya no es, obviamente, original. Las originales están carísimas. Esta es nacional. A pesar de no ser original, es nacional. Fabricada por ellos. De muy buena calidad también. Y en esta, pues, sí vamos a tener diferentes precios dependiendo el diseño. Ok. El diseño. Este me encanta. Esta es una Nike que es reflejante. Toda la parte de las orillas viene reflejante. Está muy bonita. Y vienen bien bonitas. Este es un diseño nuevo. Este. Yo traje negra y gris, que es la que más les gusta. Son como tipo secundaria o juveniles. Ahí están también, por favor. Y otra más que les quería enseñar era el combo de 135 pesos. Estas siguientes también son nacionales. Y también nos ofrecen la misma calidad que las de tipo marca. Vienen igual con la costura del mismo hilo. Esta es para nivel primaria. Este es un combo de tres piezas. Mochila, lonchera y lapicera. Es la versión económica. Pero están en un costo de 135 pesos. Está a muy, muy buen precio. Tienen modelos para niño y niña. Ahorita te voy a enseñar cómo viene el combo. Y, por ejemplo, algunos diseños que puedes encontrar tú en tienda son estos. Vean. Yo no sabía que ellos trabajaban este hasta el momento en que grabé el video. Tengo una clienta que me pide siempre de estas. Y nunca supe que Omar trabajaba en combo estas. De haberlos sabido antes, ni hubiera mandado de estas. Pero bueno. Vean. Y tienen diseños vendibles. Diseños que están... Pues, los diseños que siempre se están en tendencia. Vean. Le digo. A ver. Tienen incluso algunos de Kuromi. Vean. A ver. Vamos a ver, por ejemplo, esta de mi caba. Para ver la calidad de lo que es. Bueno. Viene, obviamente, sencilla. Vamos a verle la lonchera. Esta es su loncherita. La loncherita, déjenme decirles que viene espaciosa, ¿eh? Si viene grandecita. Vean. Viene algo así. Y trae su lapicera. Vamos a ver la lapicera. Ok. Viene así también. Ese sería el combo de tres piezas. Ese es de como ese material tipo lonita. Este sería mi combo de tres piezas. Pues, no está nada mal, ¿eh? La verdad es que no está nada mal. En otros lugares yo he visto las puras mochilas así en 100 o en 110. Entonces, la verdad, no está nada mal mi combo. Vean. Está como entre nivel. Está como un tamaño intermedio, ¿eh? Y vean, la mochila igual viene. La loncherita, perdón, bien espaciosa. Y la lapicera, pues, es de un solo cierre nada más. Pero también viene bien. Ok. Ahí está. Las tres piezas. Ellos ahí también tienen la exhibición del combo. Por si ustedes quieren ir a verlo. También lo tienen ahí exhibiendo. Ahí están las tres piezas. Y modelitos, pues, miren, también tienen Sonic para niños. De hecho, luego ustedes van a sentirlo porque aquí adentro se siente la lonchera. Tienen a Sonic. Tienen, por ejemplo, Spider-Man también. Algo así como Spider-Man también. Tienen Mario Bros. Personajes, este... Pues, ven bien, chicos. Tienen estos personajes ven bien. Tienen Dragon Ball Z. Por ejemplo, Mario Bros. Ok. Siempre están sacando modelos nuevos. Entonces, pues, cada que vayan a la tienda. Y son muy amables. Si tú no ves algún modelito ahí, puedes pedir que te saquen. Y te sacan con mucho gusto. Hasta eso el proveedor es muy atento. Y las lapiceras de Golden. Pues, vienen siendo estas, chicos. Las que pueden utilizar. Y ya saben que ahí te pueden vender. Si te gusta la pura lapicera, la pura lapicera. Si te gusta la mochila, la mochila. Tienen todas las lapiceras de la marca Golden. En un costo de $85 pesos. Igual es de Cali. Es original. 100% original de la marca Golden. Son de doble cierre. Vean qué bonitas están. Son de doble cierre. Esta me encanta. Esta me encanta mucho. Son de doble cierre. Con este... Sus cierres bien bonitos. Y también vienen súper espaciosas. O sea, viene muy bonito el producto. ¿Ok? Yo probé una este año, este ciclo. Ya les contaré. Sí, sí, sí. Yo, bueno. Yo puedo sentir la calidad de mi post. Es que la cara es muy bella. Por ejemplo, traje esta para hacer el juego de la del conejito. De la mochila. O si mi clienta la quiere vender así en jueguito. O quiere vender las piezas separadas. Pero eso me refiero. Que si a ustedes les gusta hacer así los juegos. También los pueden hacer. Y viene siendo, pues, del mismo diseño. Están también muy lindas. Esta es de mis favoritas. Esta que es como de cupcakes. Está muy padre. Déjense las muestro también. Vean, esta de por acá. Esta me gusta mucho. Viene como mate en la parte de enfrente. Pero la parte de abajo que viene como con glitter. Está muy bellísima. Esta me gusta mucho. Trae un efecto ahí muy padre. Esa, por ejemplo, me traje también esta de unicornio. También se me hizo este. También se me hizo bonita esta. El niños, el día de hoy que fui, ya no había, chicos. Ya se habían acabado. Pero espero que sí sigan teniendo en los próximos días. Deberían de. Vean, qué bonitas. Están súper cute. Están súper, 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 súper kawaii. Y recuerden que también pues tienen toda la de tipo marca. Es como para hacerle juego a las tipo marca. Están en 65 pesos. Ok. Entonces, ahí está, chicos. Es un poquito de lo que les quería enseñar. Ahora, van a irse a la calle de Florida. En la mera calle, calle Florida. Donde venden todo lo de las chanclitas, chicos. Van a entrar a la calle de Florida. Se van a ir por la banqueta. Así como ustedes entran de Peña hacia Florida. Por la banqueta de su lado derecho. Y arribita de esos hay unos locales que te trabajan. Te voy a dejar la referencia. Porque la verdad, la verdad. El proveedor nunca, nunca de los nunca da nota. O sea, a mí nunca me ha dado una sola nota. Y te voy a enseñar. Ahorita les llegaron estas bolsitas de gato. En este de gatito tenían tres modelos. Kitty, Puromi y Cinnamon Roll. Sin embargo, las que a mí más me gustaron fueron estas. Están súper bonitas. Estas me costaron 80 pesos en mi precio de mayoreo. Por precios de docenas. Si te llevas docenas completas. Te bajan un poquito el precio. Pero esta me gustó muchísimo. Vean. Y viene muy grande. Viene súper bonita. Vean qué bonita está. Por dentro igual viene forradita. Y ese peluchito. La verdad, a mí me encantó. Porque chéquense cómo les quedaría. O sea, si está grande. Si te abarca desde aquí hasta acá. Está pasando lo que es la cadera. O sea, chéquense que sí está bastante bonita. Y bastante espaciosa. Me traje esas, chicos. De Puromi. Me traje una en color blanco. De Kitty. Que también se me hizo bella, bella. Me traje esta de Kitty. La del Sina no me la traje. Porque viene, esa sí viene totalmente blanca. Y siento que la de Kitty, aunque venga blanca. Le resalta un poquito el gatito. Y el moño. Y la del Sina, hasta el gato es blanco. Entonces, para mí me gustaron estas dos. Están súper bellas. Las correas me encantaron. Que vienen súper largotas. Esas dos me gustaron muchísimo. 80 pesos. Yo estas las daría en 150. No es yo. Bueno, ustedes son libres de poner el precio que gusten a su mercancía. Si la quieren dar en 90 pesos. También es válido. Porque hoy en día ya la gente regala la mercancía. Pero yo soy de la idea de que todo tu trabajo debe tener una buena remuneración. Así que tú eres libre. También tienen estas mochilitas. Estas me costaron igual 80 pesos. Entonces, en esta sí me traje la serie de tres piezas que ellos tienen. Igual te las enseño. También son de tipo peluchito. Vean. Es una mochilita. Obviamente ya bien rellenita. Ya bien presentables y toda la onda. Porque aquí me las dan todas apachurradillas. Todas sin forma. Y así como que no luce tanto, ¿verdad? Pero ya bien exhibidas. Y me encanta porque el negro que trae es como peludito. Viene bien brilloso. ¿Vieron que están bien bonitas? Este es un tamaño medianito. Como un tamaño kinder más o menos. Me encanta el forro. Es como plastificado. Y eso está muy bien porque si llegas a traer algún líquido o algo. No se te moja la tela. Está muy bonita. Traje esa de la Kuromi. Traje la de My Melody. Déjame te la enseño. Traje la de My Melody también. Traje la de Melody. Que está muy bella. La de Melody también. Ay, chicos. Ya, se las voy a enseñar así a apachurradita, ¿va? Porque darle formita ahorita sin relleno está como que muy tedioso. O sea, la de Melody también está linda. Y la de Hello Kitty, que es esta que también fue de mis favoritas. La de la Kitty por el color. Vienen como color beige. No es totalmente blanco. Vienen como con un color beige. Y el rojo le resalta muchísimo. Y la verdad es que también se me hizo bella, 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 bella. Está muy bonita. Déjenme ver. Ahí voy un poquito de la comodana. Para que se vea un poquito mejor. Más o menos así. Y aquí también traen otra bolsita. Ok. Estas que siguen me encantan también. Estas son de $70 pesos. También están muy bonitas. También están grandes. Yo decidí traer todas estas porque son de las más grandecitas. Esta viene de cierre. Fíjense que viene de cierre. Viene también bastante espaciosa. O sea, sí está profundo. Y tiene estas correitas de también para ponerlas como tipo de ladito. También se me hace muy práctica y muy bonita. El peluchito que trae es súper, súper suavecito, chicos. La verdad también les recomiendo mucho. Estas son ultra suavecitas. Y estas son de $70 pesos. Por ejemplo, en esa compré la de Curumita. Entonces, otra más que traje fue esta de Melody. Va a venir en el mismo formato. Va a traer sus correitas de lado. El peluchito está ultra bonito. Y la verdad me encantaron. De esta tienen Stitch, Levil, Estela y no sé qué otras más tenían. Traje esta y de esa modelo me traje esas dos. Ahora, tienen también estas que tienen un costo, si no me equivoco, igual. Estas están entre $65 y $70 pesos. Esta es otra formita, pero también me gusta mucho. Viene también grandecita. Me encanta porque viene con su bordado del nombre del personaje. Viene con una estrellita. También es de cierre. Me encantan que sea de cierre porque ya si llevas algo importante, tu celo o algo, no te lo sacan. Bastante bonito. Hay unas que son nada más de broche y sí puede meterse la mano. Y estas también vienen con sus correitas del mismo personaje. Están súper bonitas. De esta traje esa del Sina. Tienen también lo que es la versión de Hello Kitty, que también está súper bonita. Esta me encanta. Me encanta la combinación del blanco con el moño rojito. Pero me traje en esa, en esa, en esa. Fueron las únicas dos. También hay otro diseño que es este que me encanta. Normalmente, por ejemplo, de esta también tienen a Melody, tienen a Desdipo Chaco, algo así. También esta creo que también es de un costo de $70 pesos. Esta me encanta mucho porque la viene como con sus patitas. Ya vieron, con sus manitas así la Kitty. Sus ojitos vienen bordaditos y traen un corazoncito aquí. Traen de moño. Estas, por ejemplo, sí ya son de broche. Están muy bonitas. Y estas sí las siento. Bueno, es que son para niñas, pero también son muy honda juvenil. Vean, tiene aquí su Kitty bordadita muy bella. La traje esa en Kitty. Esta también la tienen en Cinnamorol, en Melody, Kitty, Kuromi y la de Kuromi. Que me encanta esta por la carita que trae muy, muy mala la Kuromi allá. Y me encanta la combinación, vean. Trae su bordadito igual de el negro con el rosita. Y traen este tipo de encaje que es como de florecitas. Está muy bella esa también. Y me traje estas chiquitas que creo que estas son de $60 pesos. Son un poquito más chiquitas todavía. Pero son como tipo bolsitas. Igual me gustan. Sin embargo, también es de cierre. Vean que también es de cierre. Y también traen sus correitas. Estas, las correitas, vienen de peluche. Del mismo material de la bolsita. Chéquense que la bolsita, a pesar de todo, no es tan chiquita. O sea, sí viene bien de bonito tamaño. Me gusta mucho así para traerla en la mano. Súper cute. Y la calidad de todas, el peluchito es súper, súper, súper finito. Súper suavecito. Traje esa en Kurumi en gris. Traje esta en Hello Kitty. Esta también la tienen en la de Pikachu. Y me encanta la de Pikachu. La traje en Hello Kitty. Y la traje en My Melody. Que esta me encanta por las orejas. Ok. La verdad, ese proveedor tiene bolsitas bonitas. Siento que es uno de los proveedores que tiene más bolsas así de Sanrio. Por si ustedes quieren exclusivamente surtir bolsita de Sanrio. Pues pueden ir ahí con el proveedor. Ok. Ahora chicos, les voy a enseñar un poquito de peluche. Que también mi clienta se va a llevar. Este peluche lo compré principalmente en dos tiendas. En Peluches Bija. Y en Peluches Leal. Voy a enseñarte nada más algunos de Peluches Bija. Que están en la calle de Manuel Doblado número 84. En la colonia centro. De ahí me traje esta Kitty. Que tuvo un costo de $180 pesos. Es una versión grandecita. Bueno, te voy a enseñar, vean. Es una de las más grandecitas que tienen ahorita en la tienda. Me gustó mucho porque viene con su vestido como tipo escolar. El moño también viene como tipo escolar. Me gusta mucho, mucho, mucho la combinación. Y fue una de las más grandes que traje. Ok. Para que mi clienta igual. Ya saben que nunca falta el que. Ay, no tienes una Kitty o un peluche grandecito. Esta me encanta. Y la verdad el costo está excelente. Está en $180. En otros lados las van a encontrar más caras. Recuerden que Peluches Bija. Pues es un proveedor totalmente directo. Entonces, pues creo que el precio está increíble. Tenemos también por acá. Esta de esta curamita. Que tuvo un costo $0.64. De $75 pesos. Esta me encanta. Porque la parte de sus orejitas. Ya checaron. Trae un listón en tono dorado. También su vestido viene en tono negro con dorado. Está muy, muy bella esta. Vean. Esta está muy bonita. Aquí ya nada más es cuestión de que ustedes. Teniendo la en manita. Le acomoden muy bien la parte de su vestido. Para que reluzca. Muy bien. Yo la pegaría aquí con silicón este. Para que no se le levante. Y se luzca. Vean. Está muy bonita. Viene como un gris. Como opaco. Me gusta mucho ese tono de gris que trae. Ok. Son unas de las que pueden encontrar en tienda. También tenemos esta que me encantó. Esta tuvo un costo de $60 pesos. Es una kuromi vestida de vallenita o de tiburoncito. Está también muy bonita. Me encanta. Viene en la combinación azul con moradito. Súper padre. Me gustó mucho. Y son de los tamaños chiquitos. Tenemos esta de por acá. Ok. Esta sí es nueva. Esta tuvo un costo de... Déjenles digo. Esta fue donde dio un costo de $60 pesos. No. Te, 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 te. Creo que esta es de $60 pesos chicos. Ok. También está súper bonita. Me gustó. Vean. Ahorita me encantan los vestidos que le están poniendo. Vestidos así como en color negro. Muy elegantes. El moño. Vean. Son modelos nuevos obviamente. El moño en color gris. Está súper bonita esta. El color también me encanta. Que no es como un rosa fuerte fuerte. Sino es como un rosa así más gold. Más bonito. Está muy padre. De vieja solamente fueron esos. Y le compré a Belita este que a mí me encantó. También tienen de estos. Este es como un este... Es que un perrito disfrazado de conejo. Me encantó para la Belita. Me gustó porque está súper chiquito. Y es súper tierno. Súper suavecito. Para que la Belita lo ande cargando. Este me gustó mucho. Lo tienen también disfrazado de elefante. Luego ustedes me preguntaban dónde conseguir este diseño. Y ahí lo fui a encontrar y decidí traerle una Belita. Ahora me pasé a Novedades Leal. Le traigo ganas a grabar a Novedades Leal. Voy a hablar con ellos porque también traigo ganas de grabarlos. Ya pues ellos son muy lindos. La atención es muy buena con ellos. Me gusta mucho su servicio, su atención. Espero también pronto tener el sí de parte de ellos. Gracias a los que nos recomiendan. Y les voy a enseñar lo poquito que traje de ahí de este perdedor va que va. Ok chicos. Miren de Peluches Leal. También compramos este kit con overol. Esta es la más grande que ellos tienen. Está muy bonito el diseño. Me encanta. Viene con un moño súper brilloso de lentejuela. Con un overol tipo mezclilla. Muy bonito y con su blusita roja. Me gusta mucho igual la combinación de los colores. Viene bordadita y la verdad también está súper bella. Esta tuvo un costo de $180 pesos. Ahí con una de Leal. Esta está muy bonita. Si la ven también llévensela. Tenemos unas Melody y una Kuromi que viene con la versión de la fresita. Este es un tamaño medianito, chiquito. Más bien es chico. Como de 25 o 30 centímetros más o menos. Estas tienen un costo de $80 pesos. Y vean que también es una belleza. Estas ya son súper escasas. Solamente se las he visto ahí a Leal. La verdad son muy muy escasas. Es todo de material peludito. Muy bonito con la edición de fresa. Y también la tienen en la versión de lo que es la My Melody. Vienen de cuerpecito encuerado. Son súper bonitas. Yo me llevaría las dos para que hagan el jueguito. Ustedes también son libres de llevársela que quieran. Pero en especial estos dos diseños me los piden mucho. Y están súper bonitas. También tenemos por acá la de Kitty con a verón chiquita. Ustedes igual pueden llevarse. Yo sí traerla para que mi cliente hiciera así como el jueguito. Esta está preciosa. Esta tuvo un costo de $85 pesos. Y el precio se me hace súper bien. Es el mismo diseño. Pero vean la diferencia obviamente. En precio me gusta. Miren así como para mamá y hija. Es una belleza. Este sí me gusta muchísimo. $180 y $85. Creo que el precio está espectacular. Entonces hay ambas opciones. Por si ustedes quieren. La verdad ambas están súper bonitas. También tengo por acá este que es un modelo nuevo. De hecho esta chicos apenas apenas la estaban. De hecho ni tenían el precio. A mí me la enseñaron. Y yo dije ay véndenme uno por favor. Creo que esta ya la. Si ustedes van la van a tener un costo de entre $140 a $150. Es un modelo nuevo. Es una Kitty que viene con su overall rosita. Vean está muy bonita. Pero ahorita le adaptaron lo que es esta mochilita. Que la mochilita tal cual es del personaje. Porque viene cosido. Y en la bolsita trae a su mini Kitty bebé. Vean de hecho ellos le pusieron que es la Kitty con bendición. Ay no esto yo en la vida lo había visto. Me gustó muchísimo. Está súper súper bonito el costalito. Ay no sé me gustó. No me da desleal. Siempre nos está sorprendiendo también con sus peluches bonitos. Voy a hablar con ellos para ver si nos dejan grabar en algún día de estos. Está súper bonito. Tienen ya también ellos los llaveros de los ositos cariñositos. Tienen llaveros de capibara. Tienen una infinidad de llaveros. También váyanse con el leal. Es un proveedor también bellísimo. También tenemos por acá una Kitty negra con vestido. Perdón una Kuromi. Esta. De $80 pesos. Ok. Este ya es un vestido que conocemos mucho. Como el vestido muy gótico. Acá toda la onda. Pero este modelo también está súper bonita. Es de $80 pesos. También tengo por acá una Kitty con moño rojo. Que es esta. No sé si me ve cuál fue. Esta. Esta. También tienen esta. Que este es un modelo. Que ustedes también muchas veces me lo piden. Este el material es como pelotita igual. Tiene su moño rojo. El vestido es de corazones rojo. También está muy bonita. Y este está en un costo de $120. Tiene aquí lo que es un corazoncito en color como rosita. Súper bonita. Esta es de $120. Ok. Tenemos por acá una Kitty de $170. Que es esta. Que me gusta muchísimo. Esta también me gusta porque el tutú viene como de mezclilla. Bueno. Su blusita es como de mezclilla. Su moñito es de mezclilla. Viene con su fresita. Vean. Está súper bonita. Viene grande. Viene con bordado de Hello Kitty. Y tiene su tutú moradito. Con la blusita de cuadritos. También ustedes me están pidiendo mucho los peluches. Ya ahorita como está mucho en tendencia. Lo de los ramos de rosas con arreglos. Los arreglos con peluches. Se vende muy bien. Y nos están pidiendo muy bien. Ahorita también ustedes estos peluches. Tenemos por aquí esta Kitty. Que ellos le llaman Kitty con orejitas. E igual viene muy bonita. Es una que trae un tutú rosita. Viene con moñito rosita también. Y esto es lo que las especian las orejitas. Esta con ellos tiene un costo de 110 pesos. También es un tamaño medianito. También está súper bonita. Y igual la tienen disponible. Tienen esta Kuromi de vestido rosita. En el mismo costo. De 110 pesos. Esta la Kuromi viene con una bandita. Que la hace ver bonita. Como de encaje con moñito. Esta la tienen creo que en rosa. Y la tienen en lila. Pero a mí me gustó la rosita. Tienen una Kitty corazón. Esta que es de 110 pesos. Esta también la tienen en rojo y en rosa. Me gustó la color rojo. Aquí tiene unos plastiquitos. El ojito es brilloso. Ya nada más ustedes lo quitan. Para que se la vea bonito. Y estas siguientes son de 65 pesos. Están bien. Entre los modelitos nuevos. Que llegaron así como de 65 pesos. Está esta que es una Kitty. Igual con vestido negro. Vienen muy bonita. Es como la Melody. Que les enseñé de vestidito negro. Y el moño gris. Esta es de moñito rosa. Vestidito negro. Está muy bonita. Tienen también esta. Que es una básica. Pero está medianita. Viene grandecita. De 65 pesos. Tiene esta Kuromi. Que también me gustó. Miren. Creo que ya me llevé la Kitty. La Melody. Y la Kuromi. En este vestido. Ya las tres juntas. Se verían chulísimas. Se me pasó que compré las tres. Y no les había incluido las tres. Llenen esta Melody. También de puntos. Vestidito de puntos. Me encanta el moño. Y la parte de su vestido. Ok. Kitty con vestidito de fresas chiquita. Y Kitty vestida de su capibara. Todos estos son modelos de 65 pesos. Me pidieron ahorita puro Kitty. Puro Kitty. Y los amiguitos. Entonces pues ahí está. Es un poquito de lo que pueden encontrar. Y con novedades leal. La verdad. Visiten al proveedor. Es un proveedor bueno. También. A diferencia de muchos otros proveedores. Pues si es bueno el proveedor. Les aconsejo que vayan. Los visiten. Y pues ahí están disponibles. Por si ustedes gustan. Chicos. Me despido de ustedes. Espero que el video les haya gustado. Por favor. Les pido también que dejen. Tu like. Que compartan nuestro contenido. Ya saben. Que siempre apoyen con su cara arriba. Esperando y deseando. Que todo lo que hayan visto. El día de hoy. Haya sido de su agrado. También pues los invito. A que el día de mañana. Vean el video de actualización. Del proveedor de Chris Shop. Los quiero mucho. Y de ustedes. Los quiero un montón. Besos. Bye bye. Bellita. ¿Quieres saludar? Bellita. Bellita. Saluda. Dile su hola. No, no viene a entrar. Habiendo su. Mira. Su Tarzán. Los quiero chicos. Besos.